¡Catástrofe en Pakistán por las lluvias monzónicas! ¿Qué genera este fenómeno? Santiago ya registró la primera ola de calor de la nueva temporada. A todo esto, ¿cómo se encuentra la capa de ozono? Esto es Alerta Climática. Tragedia en Pakistán. Un tercio del territorio está bajo el agua con más de 1.200 personas fallecidas debido a las lluvias monzónicas más intensas en la historia de este país, del sur de Asia, el quinto más poblado del mundo, con 220 millones de habitantes. Uno de cada siete pakistaníes sufre las consecuencias de los aguaceros caídos con altas temperaturas, por lo que hubo inundaciones repentinas, activación de quebradas, desborde de ríos, deslizamientos de tierra, saturación de suelos, en fin. Ninguna de las cuatro provincias pakistaníes se libró de este desastre social, con más de un millón de casas destrozadas, cerca de 900.000 cabezas de ganado muertas y el 90% de los cultivos dañados. Este es cambio climático. Los monzones de siempre ahora son más severos y el calor exacerbado acelera el derretimiento de los glaciares con consecuencias catastróficas. ¿Qué es el monzón? El monzón es el cambio en el rumbo de los vientos acorde a las estaciones del año. Esta palabra deriva del árabe mausim, que significa temporada. Aunque los monzones más conocidos se producen en el sur de Asia, también los hay en otros lugares de ese continente, así como en América, África e incluso Oceanía. Existen dos tipos de monzones, los de invierno y los de verano. ¿De qué se trata? Tanto la tierra como el océano tienen la capacidad de absorber calor del sol. Claro que sus propiedades físicas son distintas. El mar retiene la temperatura por más tiempo, mientras que la tierra se calienta y se enfría mucho más rápido. Entonces, cuando la temperatura y la diferencia de esta entre la tierra y el océano se amplía, se crea una diferencia de presiones, la cual provoca vientos, lluvias, tormentas. El monzón de verano se produce cuando se calienta el continente, así ese aire cálido representado en rojo se eleva. Para cubrir ese vacío, el aire fresco que viene del océano toma su lugar. Ese aire húmedo que sopla de mar a tierra sube al encontrarse con barreras geográficas como las montañas o al calentarse. Cuando se eleva también se enfría, se condensa y forma así nubosidad de tormenta, las cuales descargan sus aguaceros con furia. En invierno ocurre lo contrario. Como el continente está más frío que el océano, el viento se desplaza desde la tierra hacia el mar, descargando sus precipitaciones en el océano y provocando sequías en el continente. Este fenómeno natural genera beneficios, por ejemplo, a la agricultura. El tema es que, debido al cambio climático, se ha intensificado, siendo cada vez más extremo, tanto en sus lapsos lluviosos como también secos. Aún vive el invierno, que duda cabe. Hace unos días llovió, incluso nevó en sectores bajos del Gran Santiago. Pero la capital ya registró la primera ola de calor de la nueva temporada, con temperaturas que superaron los 30 grados en algunos valles de la zona central durante el fin de semana pasado. Estos eventos de temperaturas extremas que se prolongan por al menos tres o más días consecutivos se han triplicado en Chile en el presente siglo en comparación con el anterior. Este es el anticipo de una primavera y verano que se prevén cálidos y secos sobre gran parte del país influenciados por el fenómeno La Niña. ¿Qué es la capa de ozono? Es una cobertura que protege a la Tierra y a sus huéspedes, ya que absorbe más del 97% de la radiación ultravioleta emitida por el Sol. Esta se ubica en la estratosfera, a unos 15 y hasta 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. El ozono es un gas compuesto por tres moléculas de oxígeno. Esta capa, fundamental para la vida, también es muy frágil. De hecho, estuvo muy debilitada por la emisión de parte del ser humano de sustancias químicas tales como clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, tetracloruro de carbono, alones de bromuro, de metilo, metilcloroformo y bromoclorometano. ¿Qué los emite? Por ejemplo, aerosoles, refrigerantes, extintores, aires acondicionados, plaguicidas, etc. Aunque la generación de esto es cada vez más limitada gracias al protocolo de Montreal que busca eliminarlos de la cadena productiva. Y aunque el adelgazamiento de esta cobertura es global, hay una zona en donde su agotamiento se marca aún más. Aquí, en la Antártica y sus alrededores. Esto se conoce como el agujero de ozono. Este debilitamiento no es permanente, sino que estacional. Vale decir, habitualmente se abre en agosto y se cierra en diciembre de cada año. ¿Por qué hay en el continente Antártico? Por tres factores. Bajas temperaturas, radiación solar y químicos destructores del ozono. Aunque estos gases están presentes en el aire de todo el planeta, solo en este lugar se combinan los tres ingredientes. La buena noticia es que la tendencia a largo plazo augura el cierre definitivo del agujero hacia la década de 2060. Ha vuelto en gloria y majestad una de las maravillas de la naturaleza más fascinantes. Y es que, ni más ni menos, parte del desierto más árido del mundo ha florecido. La vida que duerme por años fue despertada por las precipitaciones caídas durante este invierno sobre la región de Atacama. Un espectáculo que atrae a miles de visitantes, por lo que el llamado es a disfrutarlo con cuidado para que se conserve según sus tiempos. La vida en el desierto llegó mucho antes que nosotros. Y respeto es lo mínimo que merece de nuestra parte. ¿Cuánto debemos aprender de la naturaleza, de la biodiversidad? La diversidad de la vida, que florece en el momento justo, beneficiando a todos quienes somos parte. Somos parte de... No dueños, ni amos, ni señores. Somos parte de la biodiversidad. Esto fue Alerta Climática.